Muy buenos días, bienvenidos al Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades, Nido. En esta oportunidad para invitarlos especialmente a compartir con nosotros cierre de los talleres culturales que dependen de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Maipú. Se ha establecido en este año que contamos con este nuevo espacio la posibilidad de que todos los talleres compartan en un fin de semana que va a ser muy especial y con mucha gente, esperemos, el cierre de todos los talleres culturales. Todo lo que es estático se va a organizar en el interior de lo que es nido. Cada sala va a estar destinada a un taller específicamente o en el caso del Zoom, donde se va a compartir espacio entre varios talleres. Todo lo estático entonces en el interior de nido y en la parte externa, en el patio, se está pensado compartir todo lo que es danza y todo lo que es música en un gran escenario que se habilitará para esta ocasión. Entonces, el sábado primero iniciaríamos las actividades, los cierres, a partir de las 16 horas. Se continúa el domingo 2 de diciembre, también a partir de las 16 horas y terminaríamos el lunes 3 de diciembre en el mismo horario. Empezamos a partir de las 16 horas y bueno, la dinámica del encuentro de esos días nos va a orientar a ver hasta dónde se va a extender el horario. De todas maneras, el sábado primero vamos a contar con el profesor Emanuel Maril con sus dos talleres, Salsa y Ritmos Latinos y Tango. También van a compartir con nosotros las chicas de Belly Dance o Danzas Árabes a cargo de Micaela Manso y de Sarita. Y culminaría el profesor Francisco Correa con su taller Formación de Bandas y Solistas. Esto va a ser el día sábado primero, vuelvo a reiterar, a partir de las 16 horas. El domingo 2 de diciembre iniciaríamos con el profesor Laureano Blanes que tiene a su cargo algunos de los talleres de canto, solista y de teclado. Así que él iniciaría ese día domingo, luego continuaría Freestyle que es el taller a cargo de Miguel Sequeira y cierran los alumnos avanzados del profesor Litos Cosimarro junto con muchos de los profesores, en la totalidad de los profesores de música que se desarrollan tanto aquí en el Nido como en la Escuela Municipal de Arte. Y el lunes 3 estaríamos cerrando con la otra parte del profesor Laureano Blanes que es teclado y canto solista también. El profesor Matías Larrea que está a cargo del taller de guitarra también se va a presentar en ese día. Folclore sería la danza que va a manifestarse el lunes. Y batería, el profesor Litos Cosimarro tiene previsto en dos horarios trabajar con los alumnos que han estado con él durante todo el año. Así que, bueno, a la vez, por supuesto, la dinámica dentro del nido que va a ser, bueno, observar, ver las cosas buenas y lindas que se hacen en los talleres culturales y compartir una tarde, esa va a ser una tarde de encuentro, de talleristas, de asistentes a talleres, de alumnos, de profesores. Así que esperamos contar con la presencia de toda la comunidad para contagiarse con esto de participar en un taller cultural. Ya sea toda la parte de telar, toda la parte de tejido, mosaiquismo, tejido a dos agujas y crochet, platería, soguería, dibujo y pintura, todo, todo lo que es estático va a estar dispuesto para exposición en el interior del nido. Agradecemos mucho el acompañamiento durante todo el año y volvemos a reiterar la invitación para los días 1, 2 y 3 de diciembre a partir de las 16 horas en el nido. Los esperamos para compartir lo que pretendemos sea una gran fiesta.